Seguimos aquí, a mano limpia, mil gracias por acompañarnos. Ahora la bienvenida en las buenas noches al programa a Cristian Mancera. Cristian es periodista, abogado, director de la tribuna Colus.com. En eso me estás. Encantado de que estés aquí con nosotros en el programa. Vamos a comenzar ese segmento con declaraciones del presidente Santos. Otra buena noticia fue la que se dio ayer por la noche, relacionada con un tema cruel, que a todos nos duele, los niños en la guerra. Se acordó por fin, porque llevamos mucho tiempo insistiendo en esto, la salida inmediata de los menores de 15 años de los campamentos de las FARC y la salida progresiva, escalonada, de todos los demás menores de edad. Sacar a los niños de la guerra es otra muestra de que pronto, pronto terminará este capítulo doloroso de nuestra historia y comenzará uno nuevo, el de la paz y la reconciliación. Los niños de la guerra, ahí lo tenían, hablando de menores de 15 años, hay un compromiso, además de elaborar una hoja de ruta para desmovilizar a menores de 18 años. Anteriormente ya había habido un acuerdo hace un año aproximadamente de que no se iban a reclutar a menores de 17. Exactamente, exactamente. Pero algo que hay que enseñarles, lo importante es que, digamos, claro, es una buena noticia para el país que se dé este paso por fin de desmovilizar a toda esta mano de jóvenes que han perdido su juventud y su inocencia en la guerra. Pero lo más importante es el qué va a pasar después de la desmovilización, porque siempre hemos visto entre los procesos de movilización en Colombia y en otros países que si la sociedad civil no acompaña estos procesos, estamos hablando de empresarios y de la misma sociedad, ¿cómo vamos a hacer para reincorporar a esos jóvenes a la vida civil y qué le vamos a otorgar? Yo creo que eso es algo importantísimo que el gobierno de pronto no ha esbozado todavía y creo que hace parte del acuerdo, en donde la guerrilla también exige que si se van a dar estos escenarios de desmovilización, que debe haber unos, digamos, propuestas para que estas personas accedan a la vida civil y que la sociedad, en todo el seno de la sociedad colombiana, los reciba y que sean personas activas, que puedan ir a estudiar, participar en trabajos, en fin. Hay un proyecto muy interesante, por ejemplo, en Armenia, en el Quindío, un departamento de Colombia, en donde hay un gran parque de diversiones, un parque muy famoso en Armenia, que ha contratado precisamente jóvenes que han salido de la guerra, que se han desmovilizado de la guerrilla, tanto del ELN como de las FARC, y estas personas hoy por hoy son personas activas de la sociedad y sería bueno que muchos empresarios del país siguieran ese ejemplo para que realmente del acuerdo pasemos a la realidad y que tengamos una paz duradera y estable. Miren esos números de la Fiscalía colombiana. Denunció que las FARC reclutó 11.556 menores de edad en el periodo comprendido desde el año 1975 hasta el momento. Hay un 67% de esos menores que son hombres, hay un 33% que son mujeres. Ahora, quería mencionar esto contigo. Entre los mayores reclutadores de las FARC está Iván Márquez. Iván Márquez es el máximo responsable de este proceso de paz en La Habana. O sea, este señor es el que se ha encargado de ir reclutando a estos niños menores de edad. Exactamente, pero al final de cuentas, Félix, vamos a tener un escenario en donde, como es Iván Márquez, este señor no va a pagar por estos delitos. Y creo que lo más grave que ha sucedido en Colombia es que toda esta mano de jóvenes han perdido su inocencia y su juventud. Hemos escuchado casos aberrantes en donde la FARC ha obligado a madres a abortar a sus bebés y posteriormente las han asesinado, a las que se han resistido. En fin, o sea, es un escenario de violencia y de abuso de derechos humanos total por parte de la FARC. Pero, como estamos en un proceso en donde le estamos perdonando absolutamente toda la guerrilla a la FARC, a cambio de que se desmovilicen, pero todavía no sabemos realmente qué nos va a traer ese acuerdo a largo plazo y si realmente esa paz va a ser tan estable y tan duradera como la ha prometido el presidente Juan Manuel Santos, que se la ha pasado en los últimos seis años prometiendo y cambiando de opinión cada año que pasa con este proceso. Hay un grupo al que llaman Clubes Infantiles Bolivarianos. ¿El nombre de dónde sale? Pues me imagino que debe salir del escenario de las, ¿cómo se llama?, milicias bolivarianas de la FARC y el tema de Venezuela, ¿no? El tema de Venezuela, por eso te preguntaba que deberían... Y buscan menores, y lo mencionaba anteriormente cuando lo oí eso me pareció algo espeluznante, de entre cinco, a partir de los cinco años. Claro, y desde los cinco años los empiezan a reclutar, les empiezan a señar, yo me acuerdo ver varios videos de cómo los ponen a utilizar estos fusiles Galil o estos Kolesnikovs y los ponen a disparar como si fuera cualquier cosa y ya les van enseñando el placer y el amor por matar y realmente se pierde esa inocencia de la juventud, no solamente en Colombia sino en otros países y ya no hay nada que hacer con esa gente, Félix. Esa gente de una u otra manera perdió su inocencia y ahora tenemos que, si logramos este acuerdo de paz, malo o bueno, tenemos que recibir a estos jóvenes y buscar la posibilidad de que se reinserten a la vida civil, pero que sean personas productivas y que no se vayan a dedicar a delinquir posteriormente. Hay una unidad militar integrada por menores de edad, se llama Pisa Suave. No sé si conoces esa terminología. Y se han identificado hasta el momento 255 casos menores de edad, niños, que son una unidad militar y que es identificada como Pisa Suave. La Fiscalía determinó que de esos niños el 47 de los casos fue por persuasión, quiero decir cómo son reclutados, 47% de los casos por persuasión, 23 fueron engañados y 30 fueron reclutados forzosamente. Pero mira, nosotros tenemos en Colombia un escenario bastante oscuro en este tema. Hemos visto cómo, por ejemplo, la guerrilla va a diferentes poblaciones del país, amenaza a las familias de estas víctimas, las obliga a participar en el escenario de la guerra. Eso es una posibilidad. También hay la forma en que les prometen una cantidad de dádivas y beneficios y entonces estos jóvenes en busca de ayudar a sus familias se van a la guerra y hay un sinnúmero de escenarios también porque se enamoran de algún guerrillero, algunas muchachas, en fin. O sea, es un escenario no solamente de persuasión sino también de coacción en donde estas personas son obligadas a irse a la guerra y a alzarse en armas por una guerra que no tiene sentido. ¿Qué pasa con la familia de estos muchachos? Muchos de ellos son niños que dejaron de verlos en un momento determinado. ¿Hay información al respecto? Muchas de estas familias duran muchos años buscando a estos jóvenes, a estos chicos. Al cabo de 10, 15, 20 años los ven de pronto en algún video que muestre la guerrilla de pronto donde tienen algún soldado o algún secuestrado en la selva y de pronto logran identificar al hijo o a la hija que perdieron cuando estaban niños. Y de pronto se da algún reencuentro cuando precisamente estos jóvenes dejan las filas de la guerrilla. Pero muchas veces son personas que pierden por completo cualquier noción del paradero de sus hijos y ni siquiera se dan cuenta si han muerto o están vivos porque la guerrilla nunca da fe de lo que ha sucedido con las vidas ni destinos de esas personas. Caso lamentable. Dramático. Los niños de la guerra, ahí lo tenían en Colombia. Eso ocurre en África también, no es solamente un fenómeno de América Latina. Álvaro Uribe, el presidente Uribe, resistencia civil. Está hablando de la resistencia civil. Pues mira, hombre, Félix, el presidente ha estado hablando de una resistencia civil de como de emprender un camino de protesta y de marchas en contra de lo que es el acuerdo de paz en La Habana. Si tú lo sabes muy bien, Timochenko lo invitó a participar de los acuerdos, de sentarse, de hablar, porque de una u otra manera, según la guerrilla de la FARC y el ELN, no habrá paz sin que el expresidente Uribe y su movimiento político no estén involucrados en ese escenario de paz. Yo como colombiano y una persona que quiere la paz, pero no quiero la paz, obviamente con impunidad, pero de una u otra manera la paz ya es un hecho. Tenemos que tener claros que eso es un hecho para bien o para mal. Yo sí pienso que en vez de estar proponiendo resistencias civiles que pueden llevar a escenarios de guerra posteriormente en Colombia, deberíamos estar planteando de pronto que el expresidente puede hacer mucho más desde adentro con su fuerza, con su dinamismo y no estar a toda hora en el rincón lanzando trinos y atacando. Creo que es la hora también de que busquemos un punto de concertación porque creo que se puede ganar mucho más estando él adentro que estando él por fuera porque nos vamos a dedicar a pelear, a pelear y no vamos a alcanzar absolutamente nada. Cristian, te agradezco que hayas estado aquí en el programa. Muchísimas gracias, como siempre. Ahí tenían Cristian Mancera, periodista, abogado de la tribuna Colos.com. Vamos a la pausa. Volvemos.